el ibex celebra el anuncio sorpresa de china que reducirá sus aranceles a estados unidos por lo demás la situación con el coronavirus va mejorando poco a poco y también da alas a los mercados mundiales trump ha sido además absolvido del impeachment y también impulsa el optimismo inversor ojo también con el petróleo la opep y sus aliados recortarán su producción en otros 600.000 barriles diarios el crudo se lo está tomando bien y reacciona con subidas dentro del selectivo español al calor se dispara un 10 por ciento y lo hace gracias a sus previsiones de cara a este año este 2020 a otro lado del atlántico wall street anticipa su cuarta sesión en verde pueden seguir informados en bolsamania puntocom y